Bueno, si te faltaba alguna duda, si tenías alguna duda, si todavía no te había llegado a tu imaginación alguna duda, ¿por qué la extrema derecha liberal atacaba tanto a Cristina? Y ayer quedó en evidencia plena la razón que ellos tenían de atacarla, o sea, sabían que ella era el verdadero poder. Y entonces ayer se demostró la llegada de Cristina a Olivos que está indicando realmente que el verdadero poder está en sus manos y que el que gobierna es Alberto. O sea, ahí está con una claridad meridiana por qué la oposición centró todos sus cañones, toda su artillería contra Cristina a lo largo de cuatro años. O sea, ellos sabían que el terror para su proyecto político era la presencia activa de Cristina y le hicieron lo imposible. O sea, no te debe quedar ninguna duda, me imagino. Entonces, cuando nosotros confirmamos, y nosotros no sabíamos eso, pero está ahora confirmado públicamente. Entonces, ahora viene una nueva etapa. O sea, ya está evidenciado que ella conduce y que él gobierna. Entonces, ahora viene una etapa diferente porque frente a tantos frentes abiertos, frente a tanto desastre económico, político, social, frente al desconcierto de mucha gente que forma parte del equipo de gobierno, porque hay mucha gente que forma parte del equipo de gobierno que no está dando el tono, no está en el exacto lugar que corresponde, porque no ha entendido demasiado bien lo que está en juego. Sí, no creo que lo ignore nadie, pero el hecho de que lo sepa no quiere decir que estén actuando correctamente. Entonces, todas esas cosas que a nosotros nos señalan con claridad, que el poder político está en las manos de la que conduce. Eso nos da una seguridad a nosotros, contrario a lo que muchos creen. Y los medios de comunicación, por supuesto, que van a decir todo lo contrario a esto. Y que Alberto tiene, como ayer lo decía, veladamente, pero no es algo peorativo, ni al contrario, ni siquiera desafortunado para evaluarlo. Evaluarlo, él estacionó el trabajo de un administrador, de una persona con una responsabilidad total y que está... Esa es una cosa muy natural en Estados Unidos. En Estados Unidos el poder político está en una mano y el poder ejecutivo el que conduce, el que conduce el operativo, sobre todo en los gobiernos de los estados y en los municipios de los estados. Acá se elige un intendente, por decirlo así, o un mayor, como le llaman acá, o un gobernador del estado, y ese es el poder político. Pero para administrar la cosa pública tienen profesionales que no tienen nada que ver con la política. O sea, hacen política en relación a lo que están haciendo, pero el profesional es el que maneja toda la planificación del estado o del municipio, o sea, lo que sea en el caso este, los condados, que son los municipios. Entonces, para uno como una persona que vive en este país, es una cosa normal, pero allá es nuevo, se está inaugurando eso. Pero sobre todo es porque el poder político tiene un amplio conocimiento de toda la estrategia política criolla. O sea, es una conocedora. A ella le prohibieron ejercer el poder directamente. Quizás fue un acierto que haya sido así, porque si hubiera estado Cristina conduciendo políticamente y además administrando el estado, no hubiera tenido la preponderancia el gobierno que puede tener ahora. El gobierno no lo ha venido a golpear ahora el problema este de la pandemia y eso, encontrarlo sin recursos económicos, encontrarlo con una anarquía social, o sea, habiendo conformado un frente que es una conformación sucedánea, o sea, no es una consistencia, digamos que sea preponderante en un destino, porque este frente tiene una composición heterogénea de gente, pero no se basa en un proyecto político. O sea, es un proyecto político que es el quinarismo rescatado, con lo que Alberto aparentemente ofrece, las posibilidades, los gobernantes de las provincias, los punteros políticos, en fin, hay toda una conglomeración de fuerzas endebles, no tienen disciplina partidaria, o sea, no hay un proyecto político que encuadre toda esa fuerza y que diga somos un conjunto homogéneo de fuerzas. Están radicales, están tipos de la izquierda, en fin, hay un montón de cosas. Ahí están los pícaros, están los empresarios, en fin, hay un montón de cosas. Ahí están los que manejan el poder internacional, están las partes jurídicas, en fin, es todo un conjunto. O sea, no hay una cosa sistemáticamente, digamos, consolidada, que sea un poder homogéneo. Pero es posible que nosotros estemos frente a un acontecimiento ni siquiera imaginado todavía, sobre todo con los grandes cambios que vienen ahora. Entonces, hablar de eso, hablar de la jugada política que hizo Cristina, ya lo hemos tocado, o sea que, eso no se lo perdonan, no se lo van a perdonar nunca a Cristina, por eso que ellos están tratando no de proponer nada que sea concreto, ellos están tratando de desgastar todas las opciones que el gobierno quiere mostrar. O sea, cada actitud, si ustedes observan detenidamente, cada actitud destinada a resolver un problema, es atacado por ellos. No por ellos, los políticos no tienen un político para esta eventualidad, que diga sea con su liderazgo, una persona creíble que pueda transmitir una idea. Ellos son un conjunto fantasmal que solamente tienen su voz a través de los medios de comunicación y específicamente de cinco o seis periodistas que son los voceros de ese movimiento sordo, aparentemente, que guardan en sus alforjas terroríficas proyectos para terminar con el peronismo. Pero es un tema que nosotros a recontra sabido lo tenemos y los que tenemos un poquito de experiencia en esto sabemos siempre dónde está su talón de Aquiles. Esto es fundamental por lo que viene, no por lo que hay ahora. Entonces, vale la pena tomar en cuenta esto para lo que futuramente habrá que realizar en el país. ¿Qué es lo principal? Porque detrás de un proyecto ya concreto que se podrá, me imagino, empezar a mostrar en los próximos seis meses, no antes, porque antes de que desaparezca el problema este, el fantasma de la pandemia esta, no se puede hablar de un proyecto político, mucho menos de un proyecto económico, sobre todo porque la parte económica es que están presionando los alfiles del imperialismo económico internacional. O sea, no es el imperialismo de los Estados Unidos, no, es el imperialismo financiero el que está presionando porque sabe que ahora puede cerrar alguna cantidad de negocios. Si esto se sigue desgastando, como se está desgastando todo el posicionamiento financiero mundial, dentro de seis meses, ¿qué van a hablar de cobrar deudas y de firmar documentos y de paliar? Nada, va a ser otro mundo. Por eso es acertado lo que está haciendo el ministro de Economía y ese grupo, que detrás de eso, supongo que debe estar Cristina. O sea, entretenganlo, entretenganlo, porque cada día se está cayendo, a pesar de que ellos dicen que tienen un potencial terrible, cada día, si vos ves la parte financiera a nivel mundial, la parte corporativa, que es lo que eso tiene, la parte financiera, se está cayendo en todas partes. Entonces, dentro de seis meses vos le vas a hablar de deuda externa a los países, a la generalidad de países en el mundo y te van a sacar corriendo. Va a ser necesario planes de emergencia en todos los frentes. Pero bueno, no nos valamos por la rama. Hablemos específicamente de lo que viene en la Argentina. Por lo tanto, Cristina sabe que el principal enemigo vencer no es la pobreza, no es la pandemia, no es... Sí, es grandísimo el problema. La parte de falta de trabajo, en fin, todos los problemas que... Hay 15 millones de gente marginada, o sea, 15 millones que hay que mantenerlos ahora como sea, no pueden salir a trabajar, no producen, va a haber que realmente intervenir el Estado pero en serio para repartir dinero para que la gente pueda comer. Esa es una tarea que no puede delegar a la banca porque la banca no está cumpliendo la misión que debiera cumplir. Entonces, debe aparecer el Estado con el Banco Nacional, con los bancos provincias y que le llegue el dinero a la gente ya, no mañana o dentro. mientras tanto se va planeando lo que se va haciendo. Entonces, si bien es cierto que eso no es el... Fíjate, que es drama, ¿no? Pero no es lo principal. Lo principal que el gobierno debería, o sea, uno no puede ser tan prepotente, debería ocuparse es la comunicación que es el talón de Aquiles del peronismo en su edición moderna. Pero va a tener que el peronismo terminar siendo el peronismo porque frente a un enemigo organizado, una fuerza coalicionada, una coalición como está ahora en el gobierno, no puede resistir el empellón de todo un ordenamiento que está todos los cañones apuntándole al gobierno. Entonces, el gobierno ¿cómo tiene que responder? en una forma organizada, una forma centralizada. Y ese poder solamente lo podés lograr si formás una organización política por encima de los sectores. Si no, es una división interna, incluso te trabaja el enemigo sobre esos sectores. El enemigo está tratando de encontrar un eco dentro del gobierno. O sea, primero apuntó al enfrentamiento con Cristina, todavía lo sigue haciendo, enfrentar a Cristina con Alberto. O sea, ellos buscan eso, es una cosa, hay una hipótesis absurda. Pero cuando eso ya lo, se den cuenta que eso no se va a producir como se está viendo ahora que Cristina va a Olivo, quiere decir que no va a Olivo a discutir y va a ver si están de acuerdo, va a Olivo a planificar, a ordenar la embestida o la reacción o el plan que posiblemente se va a instrumentar porque no es fácil diagramar algo en una oficina y sobre todo si vos tenés la conducción absoluta y el poder administrativo tenés que coordinar y todo para ajustar todas las cosas. si nosotros no logramos unificar la fuerza nuestra que hoy está por ejemplo masa por un lado los gobernadores por otro en fin, todo eso eso es debilidad eso es debilidad frente a la comunicación y a la imagen que nosotros tenemos que transmitir y la gente el pueblo que es el que realmente donde le llegan las evidencias el pueblo se siente confuso porque el enemigo aprovecha para mechar y sembrar intriga y sembrar confusión los medios de comunicación al servicio del enemigo del país o sea de la extrema derecha neoliberal tienen oficinas de estudios centros de estudios nacionales internacionales que están operando sobre cada uno de los tipos sobre los gobernadores es muy posible que a los gobernadores le ofrezcan plata desde el exterior es muy posible para minarle el poder al gobierno central es muy posible que el el gobierno de la ciudad de Buenos Aires consiga un crédito extraordinario en fin quieren dividir la fuerza concéntrica que significa el peronismo en el poder entonces nosotros hemos determinado que la única fuerza políticamente hablando es si unificamos ¿en qué lo vamos a unificar? ¿en el frente para todos? ¿en quiénes son todos? entonces todas esas cosas tenemos nosotros que tenemos experiencia y vivencias más que experiencia tenemos que ir transmitiendo para ver si la gente se va dando cuenta cuáles son los factores de nuestras debilidades cuando nosotros logremos el primer paso que es lo que hay que hacer políticamente dar un contenido al gobierno el gobierno ahora no está políticamente concentrado en un operativo concreto frente a tanto desafío y a tanto frente abierto eso es fundamental una consistencia política una concentración de un movimiento político y no vamos a ir a hacer socialdemocracia o no vamos a ir a hacer el radicalismo no le vamos a abrir las puertas al comunismo toda esa cosa nosotros tenemos que concentrarnos en lo que tenemos a llornarlo nosotros tenemos que actualizar el peronismo acorde con la época yo sí yo estoy de acuerdo con eso pero lo más importante de todo ¿sabes qué es? la comunicación si nosotros seguimos flaqueando en comunicar tenemos la patada perdida por más repartija de bonanza y por más teoría filosófica y por más planificación de matar el hambre de ir hacia las instituciones barriales a otras organizaciones todo lo que se haga si nosotros no comunicamos bien es decir no comunicar bien significa permitir que el enemigo el liberalismo comunique y penetre nuestras 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 frentes internos penetre nuestras nuestras fuerzas de de información o sea nos desubique llegue a la gente con mensajes que son nos desvían desvían al pueblo desvían a la gente en la concentración de lo que nosotros perseguimos que es la unidad nacional para poder defendernos y poner ofrecer un proyecto organizado frente a la potencia económica mundial o sea nosotros tenemos enfrente dos desafíos el loquito pirata que anda con fondos buitres con plata fácil en fin todo eso y las instituciones de gobiernos que nos están observando qué posibilidades nosotros le podemos ofrecer esto es un negocio además de lo ideal de lo idealismo de todo eso es un negocio nosotros vamos a imponernos con nuestras verdades a partir de la capacidad que tengamos de negociar negocios negocios que realmente redunden en beneficio de ambas partes pero para eso se necesita en primer lugar comunicar para que la gente te acompañe y sepa que hay un proyecto detrás de toda esta inquietud y el proyecto la fuerza del proyecto está no en el proyecto intrínsecamente que puede ser extraordinariamente bueno si nadie lo conoce entonces si nosotros no aprendemos y si nosotros no desarrollamos pero profesionalmente la comunicación que requeremos y que se requiere en ese momento y nosotros tenemos posibilidades de perder de que en los próximos tres años y medio o cuatro vuelva otra vez el macro u otro similar o la reta o quien sea ahora que anda con piel de cordero entonces es muy difícil explicarlo esto sobre todo nosotros desde el pueblo desde el pueblo no tenemos la suficiente prestancia para decir que es lo que hay que hacer pero si sabemos que la comunicación es fundamental y entonces tendríamos que acudir nosotros a formar un equipo de verdaderos profesionales que conozcan el tema de la comunicación moderna o sea el tema de la comunicación moderna es muy importante por eso todo esto estará basado en la capacidad que nosotros tengamos de entender lo que significa la infodemia que es la manera que utiliza el enemigo para hacer conocer sus propósitos desvirtuar mediante la descalificación y todo eso que está operando ahora y que nosotros perdamos el propósito de caminar hacia una solución negociada con los grandes poderes que van a ser en última instancia nuestros asociados todo eso si nosotros no manejamos bien la infodemia que es la reacción del enemigo que es lo que está usando ahora nosotros vamos a perder la batalla esta no es una batalla por el hambre no es una batalla por todo lo que tenemos pendiente y como acechanza sino la información si nosotros no tenemos capacidad para que nuestra información diariamente enfrente a esa lluvia a ese empellón desenfrenado del enemigo y nosotros vamos a ir relegándonos relegándonos y nos vamos a debatir en que nos sentimos llega un momento que nos sentimos impotentes porque los mismos de nosotros van a empezar a utilizar el argumento que reciben como información del enemigo ya está operando ese estado anímico depresivo que dice el gobierno yo lo me arrepiento de haberlo votado Alberto Fernández eso no es el verdadero sentir de un poder organizado eso te está demostrando esa señal que te está esos aislados manifestaciones te está señalando que nosotros estamos fallando en comunicar no hay nada que no se haya hecho bien posiblemente se haya hecho algunas acciones erróneas por la impericia natural de los protagonistas pero nada está destinado a perjudicar al pueblo entonces nosotros tenemos muy pero como tarea muy importante ocuparnos de la comunicación y la comunicación no puede ser depositada en las manos de improvisados o sea esto hay que hacerlo profesionalmente y hacerlo profesionalmente es concebir una nueva línea o sea o tomar los medios de comunicación cosa que sería terrible porque volver a reflotar lo que fuera la ley de medios nos van a tirar todos encima entonces tocar ese tema o querer realmente restituir esa ley de medios y todos los decretos que la anularon y sería fatal porque le daríamos argumento y pasta para que ellos ataquen ya directamente entonces nosotros tenemos que construir una nueva opción de información un nuevo centro de información un nuevo poderío de información a través de la presencia de comunicaciones diarias del presidente o sea vuelvo a insistir hacer conferencias de prensa enfrentando todo el desafío diario porque si vos te das cuenta diariamente ese poder que te estoy hablando saca nuevos argumentos de ataque a determinados lugares del gobierno y quedan esos argumentos sin respuesta o sea todos esos ataques quedan sin ser respondidos o son respondidos erróneamente porque son respuestas aisladas de determinados sectores te atacan sobre la pobreza te atacan sobre el coronavirus te atacan sobre la deuda externa te atacan en fin te atacan sobre el desgaste de las organizaciones sociales te atacan sobre los presos sobre en fin te atacan desde todos los flancos si vos observás todos los días ese poder que te hablo yo que está tratando de desgastar al gobierno tiene varios ataques simultáneos entonces nosotros no estamos respondiendo esos ataques todos estamos dejando un montón de vacíos sin respuesta y eso los está fortaleciendo a ellos entonces si el gobierno si el presidente tuviese la capacidad o la decisión política y esto tiene que ser posiblemente consensuado con Cristina que salga Alberto todos los días en una reunión de prensa 20 periodistas ahí que se bata con sus asesores al lado cuando hay algo que él no tenga capacidad de respuesta que el ministro de economía que el ministro de comunicación el que fuere el ministro de trabajo el ministro de justicia el ministro de gobierno en fin el que fuere que tenga si el presidente no tiene resolvencia para responder a esos ataques que los especialistas que forman parte del gabinete o que forman parte del gobierno respondan pero no dejarles una sola instancia a ellos para que quede pendiente que influya en la desinformación del pueblo entonces al aumentar nosotros la información y al controlar el embate de la comunicación dañina de infodemia que yo te hablo al enfrentar eso y desvirtuarla desvirtuar esos ataques y nosotros estaríamos avanzando enormemente porque no solamente estaría realizando el gobierno tarea ocupándose de los pobres del hambre de fomentar fuentes de trabajo de crear alternativas posibles de comunicación con los gobiernos de hablar con las empresas nacionales internacionales todo lo que se está haciendo como tarea de gobierno la información que es la que tiende a desestabilizar al gobierno eso sería fundamental si nosotros lográsemos que nuestra gente en el gobierno entienda esto y que lo perfecione esta idea esta es una idea nada más en barbecho o sea nosotros no tenemos la solvencia y no somos profesionales de la comunicación pero si estamos observando cuál es la falencia que tenemos nosotros cuál es la debilidad cuál es nuestro talón de Aquiles que es donde el enemigo vemos que está golpeando más o sea el enemigo nuestro que es la oposición o ese grupo fantasmal que es el grupo como se llama el círculo rojo y en fin todos esos atarrantes si nosotros seguimos dejándole a ellos sin responderle cada día ellos están desgastando al gobierno ¿por qué el gobierno no se desgasta por gestionar? o sea gestionar una crisis del tamaño dimensional que tiene la crisis en todos los órdenes produce un desgaste natural y si además de todo el desgaste natural que se produce por enfrentar tantos frentes todos los días y a toda hora sin dinero sin capacidad operativa financiera y además el embate de los medios de comunicación masiva con esos periodistas que son leoninos son malditos los tipos no tienen piedad o sea y además quieren también para medrar y a ver si sacan lo estamos viendo con claridad lo que están teniendo es eso entonces todo eso nosotros si lo sabemos podemos remediar el problema y creo que estamos hablando con claridad y ahora sería bueno que el gobierno tome en cuenta esto porque si el gobierno tome en cuenta esto y nosotros pudiéramos nosotros digo el gobierno pudiera armar un equipo de excelencia porque gente que conoce de comunicación sobre todo comunicación moderna a través de las redes sociales y conferencias hay gente capacitadísima que nosotros pudiéramos poner en evidencia ahí sí que hay posibilidades de que realmente cambie todo y que el gobierno se fortifique y entonces que nosotros podamos hacer el trabajo político que tenemos deuda tenemos una deuda porque tenemos un frente de todos eso no sirve ya lo dije ayer en un grupo hay que hacer una cosa homogénea un partido político para sostener al gobierno partido político que nadie se salga de que nadie se saque los pies del plato ya lo se lo dije yo a Cristina una vez y le mostré un boceto fíjese si yo estaría adelantado en la idea no es que yo estoy hablando con la voz y el pensamiento de Perón mire en 2011 en el 2011 el día 11 de noviembre yo estuve con Cristina y le mostré esto fíjense fíjense si estamos adelantados en lo que estamos hablando hace estamos en 2020 hace 9 años que hablábamos de crear un partido político homogéneo o sea volver a la fuente y todo eso pues se perdió todo este tiempo y mire donde hemos retrocedido entonces ahora vuelve nuevamente a presentarse la oportunidad y claro la oportunidad está está escrita no es que no es que la oportunidad la vamos a ir a ver si la imaginamos está escrita la oportunidad de lo que hay que hacer entonces comunicar si nosotros logramos armar una comunicación profesional y el presidente se hace cargo el presidente que es el que administra que es el que conduce que es el que está en la cocina del gobierno no puede delegar a otro él tiene que salir a enfrentar que dicen le dice el periodista que usted no sé qué y él personalmente dice no es cierto o si es cierto o no sé pero a ver el ministro le va a contestar o sea que nada quede nada quede librado a la especulación yo creo que es fácil entender esto lo único que hay que hacerle ahora es darle una cuadratura más profesional que no sea la voz del pueblo la voz del pueblo nosotros tenemos el instinto de saber qué es lo que está mal lo que está bien es el trabajo y la tarea que tiene que hacer el gobierno la gente profesional que para eso ha sido elegida pero si nosotros dejamos libre al enemigo que ha hecho tanto daño y que lo tenemos en evidencia porque nos dejó el país hecho pedazos si le dejamos ahora que ellos con sus medios de comunicación y sus periodistas y sus jueces y fiscales sigan operando sobre todavía el poder destruido y nosotros estamos haciendo mal las cosas y el pueblo se está confundiendo porque nos llegan mensajes que realmente ya como les digo mucha gente de los nuestros si hubiera sabido que era así Alberto Fernández no lo hubiera votado hubiera preferido votar a Macri o a los comunistas eso es un mensaje que hay que escucharlo no podemos improvisar pero si sabemos lo que tenemos que hacer en fin yo quería hoy llegar a esto porque es muy importante que alguien diga lo que hay que hacer no importa como sea yo asumo la responsabilidad me hago cargo de si están consideran que lo que yo estoy haciendo no sirve yo creo que si sirve y si bien gente capacitada y realmente toma la aposta y lo lleva a la excelencia estaríamos ganando todo estamos en un momento muy crítico o sea tenemos muchos frentes abiertos y pocos recursos en todos los órdenes para enfrentar toda la adversidad por eso la comunicación es fundamental y esperemos que esto cambie en muy poco tiempo eso va a establecer la diferencia de nuestro trabajo y de los posibles resultados mañana nos volvemos a ver por supuesto perfecto ¡Gracias!